Buenas noches señores, buenas noches, señores, somos muchos camioneros hispanos, muchos, el camionero que no sea hispano, que sea afroamericano, que sea gringo, que no conozca del caso, que lo dudo porque todo el mundo de Estados Unidos conoce el caso, pero somos muchos, somos muchos los camioneros latinos, muchísimo, este muchachito Roger está pasando por una situación bien difícil, la justicia de los Estados Unidos parece que, no sé, o es racismo o parece que quería poner un escarmiento, parece que le quiere dar un escarmiento a los camioneros, un accidente, señores, lo puede tener cualquiera, a ese muchachito lo traicionó la inexperiencia, un poquito de tiempo que llevaba en la carretera, ya pasó, ya pasó, ya está preso, ya, ya eso pasó, ahora vamos a tratar de remediar eso mediante un go phone, vamos a, no sé, vamos a unirnos, cinco mil camioneros, cinco mil camioneros hispanos, señores, que pongamos 200 dólares en una semana, reunimos un millón de dólares para defender a ese muchachito, puede ser tú mañana, mañana puede ser tú el que esté en esa situación, vamos a ponernos la mano en el corazón, señores, que ese muchachito no es un asesino, estaba trabajando, fue irresponsabilidad de él, ya se equivocó, cualquiera, cualquiera se equivoca, todos nos equivocamos, vamos, señores, vamos a unirnos por ese muchachito que nos necesita, nos necesita ahora mismo a todos los camioneros, y ese muchachito nos estaba robando, nos estaba asaltando, no se metió en una escuela a matar muchachos, estudiantes, estaba trabajando, vamos a unirnos, señores, por Roger, cinco mil camioneros, que pongamos 200 dólares en una semana, le podemos poner, con un millón de dólares, le podemos poner cuatro o cinco abogados, vamos a unirnos, señores, vamos a hacer algo por ese muchachito, mañana puede ser tú, Dios quiera, y no seas tú, Dios quiera, y vamos a tratar de hacer las cosas bien, pero ese muchachito ahora nos necesita a nosotros, vamos allá, señores. Yo pensé que yo traía a mi hijo conmigo, yo hice crisis, yo me siento, yo me quiero morir, yo me siento muy mal, me llamo por el cine y me dice, papi, yo tengo miedo que te voy a dejar de esperar, ¿cómo que se está de frente a los tiempos, papi? Señores camioneros, señores camioneros, estoy hablando con Oslaida Medero, estoy hablando ahora mismo con Oslaida Medero, madre de Roger Medero, es en serio esto, señores, es en serio esto, todo el que pueda ayudar, señores, se los pido de corazón, todo el que pueda ayudar, señores, estoy hablando con la madre, estoy haciendo esto porque vi el número de ella en redes sociales y pensé que era un fraude, estoy hablando con su madre, no es un fraude, es su madre, yo le voy a poner el número de teléfono en las redes sociales para que todo el que quiera aportar, todo el que pueda ayudar, señores, esa es su madre, ¿cuál es su nombre, señora? Oslaida Medero, señores, ayudemos a esta señora, ayudemos a ese muchachito, ese muchachito no es un asesino.